Esto es, como repito, por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a violación, estamos en amarillo, con una tasa de 12.95, y aunque de acuerdo a las encuestas es un delito caído a la baja, el trabajo de promoción de la cultura de la denuncia sentimos que está empezando a rendir frutos al incrementarse los casos que llegan al Ministerio Público, es decir, las personas que se animan a denunciar porque es un delito que avergüenza y lastima tanto que mucha gente no se anima a denunciar. Nosotros estamos trabajando mucho en la cultura de la denuncia e invitando a quienes son víctimas de que la presenten. En materia de secuestro, también tenemos una buena noticia, ya que somos el Estado con la tasa más baja, somos en este caso el Estado más seguro en materia de secuestros a nivel nacional, tenemos una tasa de 0.16 por cada 100.000 habitantes. En lo que respecta a la extorsión, ustedes han estado incluso aquí en este mismo edificio con un servidor y se han de acordar cómo a principios del año, después de todos los homicidios que se dieron en los meses de diciembre y enero, cómo se soltó una ola de extorsión aprovechándose del pánico de la gente. Y hemos ido también, salimos bien con 1.04 solo por encima del Estado de Nayarit, es decir, somos los segundos mejores del país. Cabe destacar que se ha hecho un esfuerzo muy importante para enfrentar este delito que al principio de 2010, como se los dije antes, mostró un repunte. Estamos trabajando muy duro en concientizar a los ciudadanos para que no caigan en ese tipo de llamadas de extorsión, porque por lo regular casi todas se hacen a distancia y casi todas son falsas, son confines de obtener algún dinero. También quiero comentarles que para la Secretaría Ejecutiva de la Seguridad Pública y el gobierno del Estado es importante que Sonora sea reconocido como el Estado más seguro, que siempre les ha sostenido, de la franja fronteriza. Pero lejos de conformarnos con este resultado, nos sentimos aún más comprometidos y motivados para seguir adelante con estrategias preventivas de largo plazo, como es la gran cruzada por la seguridad de todos los amorenses. La seguridad pública es una obligación de nosotros, del Estado, pero también debe ser un compromiso compartido, como les he dicho, con la sociedad en su conjunto, como son padres de familia, maestros y empresarios. Con tal motivo debemos reconocer este como un logro de todas y todos los amorenses. Para nosotros es muy claro que se trata de un aliciente para seguir trabajando arduamente como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero sí quiero decirles lo que siempre les he sostenido, no estamos conformes, quisiéramos tener mejores resultados y vamos a esforzarnos todo lo que sea necesario para lograrlo. Entre muchas otras acciones realizadas por personal de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, les puedo comentar que se han distribuido 300 mil críticos y se han ofrecido ya 2 mil pláticas preventivas en beneficio de 40 mil sonorenses, además de llegar a más de 25 mil niños ya con el rally Aprende a Cuidarte. Asimismo existe una inversión histórica que se va a realizar aquí en Sonora, superior a los 600 millones de pesos para armamento, con tecnología de punta y equipo tecnológico que consiste en cámaras de videovigilación urbana y también de carreteras en las fronteras con otros estados, en este caso con Arizona y también con los estados de la República que son vecinos, un avión sigiloso como ya se los había comentado, cámaras lectoras de placas y un helicóptero blindado de gran capacidad también con toda la tecnología de punta para cámaras, con cámaras diurnas, nocturnas y por supuesto de infrarroja.